El diputado nacional de Ciudadanos, Javier Cano, ha preguntado al Gobierno de la Nación por los planes de prevención de agresiones a funcionarios en los centros penitenciarios y su protección. Según los datos que maneja el Ministerio del Interior en los últimos seis años, se han producido más de 2.000 agresiones a funcionarios de prisiones. Según los datos aportados por el diputado, en Botafuegos de Algeciras se registran 42 agresiones y se convierte en el cuarto centro con más casos de Andalucía, por detrás de Sevilla 2, con 67, Puerto 1, con 50 y Puerto 3, con 44. Cano ha explicado que aunque las agresiones a funcionarios han ido disminuyendo desde el año 2011 de manera considerable, es importante que el Gobierno evalúe la seguridad de los centros para evitar incidentes entre presos y funcionarios. Por este motivo, el diputado de Ciudadanos ha añadido que es necesaria la puesta en marcha del grupo de trabajo específico acordado por los grupos parlamentarios en la Comisión de Interior del pasado año para desarrollar un protocolo específico para reducir estas cifras. Gracias. 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 Gracias.